Javier cuando en el fondo del lote está el auto del médico oficial de la categoría, el doctor Pedro Greci y también la camioneta de la Asociación Argentina de Volantes, todo listo, Santero que va por el récord quiere lograr la séptima consecutiva y se largó y pijo en punta el local, Santerito, el ya consagrado campeón de la categoría que quiere, insisto, ir por el récord de Ponce de León, quiere ganar siete consecutivas y lo va a empardar al piloto de Junín, se tocaron, uy, huelco, huelco, uy, 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 como salió con todo con una flecha a la máquina de Piovano, pasó por arriba de Ayrton Reutemann Si Bernardelli también estaba metido en el tole tole, como decís vos Marcelo, no pasó a mayores la pista aparentemente no está tan mal como cuando llegamos a este autodromo con la reciente lluvia de toda la noche Bueno, y ahí quedó detenido el auto de Maxibiliano Soto Zurita del Corsa Racing que también tuvo el inconveniente, perdió hasta los radiadores Sí, el piloto de Chile